La idea de esta charla es presentarles un poco lo que venimos trabajando desde hace varios años en el área con respecto a lo que es la arqueología incaica, pero para poder entender un poco lo que es lo inca en sí, dividir la charla en dos sectores, primero darnos un pantallazo general de lo que sería el inca a nivel global, así que es lo que se sabe muy sintéticamente, si no, no termina más, y después sigue el área que nosotros estamos trabajando, que justamente es el proyecto que venimos y que le plantea César para poder trabajar a futuro. Bueno, el Tahuantinsuyu, que es esta palabra tan complicada, fue justamente o región de los cuatro cuadrantes, fue un sistema político más grande y más, digamos, de América Latina, que se extendió, digamos, y se dio durante los siglos XIV y XV después de Cristo. Acá lo que tienen es el plano justamente de toda la extensión que tuvo el imperio. Se tenía casi 4.000 kilómetros abarcando desde lo que es Ecuador, o sea, el norte de Ecuador, hasta el centro de Chile y de Argentina. A medida que se iba, digamos, extendiendo, iban excediendo, obviamente, territorio y poblaciones muy diferentes entre sí, o sea, que ya tenían unas tantas características culturales, sociales y demás muy distintas y que se iban incorporando justamente al imperio. Hay distintos, hay muchos investigadores que han trabajado en distintas áreas, fíjense, obviamente, la extensión que tuvo el imperio de por sí, o sea, hay muchos investigadores que vienen trabajando desde principios del siglo XX, que han propuesto diferentes estrategias que han sido dadas por el Tahuantinsuyu, coordinadas junto con el control militar, como por ejemplo, la reubicación de poblaciones, o sea, lo que eran los mitimaes, que eran poblaciones enteras que se trasladaban, o sea, cuando eran, digamos, poblaciones quizá más vericosas o con más problemas, se las trasladaba a otro lugar totalmente diferente, con otras, digamos, haciendo prácticas distintas y que obviamente favorecía esta nueva relocalización de esta población que trabajara más fácilmente para el Estado. También, otra de las estrategias que se propone es la hospitalidad ceremonial, que eso es justamente lo que después yo voy a retomar porque es lo que estamos viendo en el área de trabajo, y hubo también intensificación sobre todo minera y agropartoría. A pesar, digamos, de esta política que parece muy exitosa, hubo obviamente cambios estructurales a medida que se iban a las poblaciones tan distintas que ya contaban con mecanismos sociales políticos y económicos muy distintos. Entonces, la idea un poco de acá es explicarles, digamos, estas características y después en el área nuestra de trabajo. El imperio incaico o el Tahuantinsuyo no se lo puede desligar, digamos, lo que es la naturaleza de la sociedad. O sea, estaba muy arraigado a toda la organización política o geopolítica en relación a la naturaleza y muchos principios a nivel religioso. El imperio se dividió en lo que eran los suyus o grandes regiones geopolíticas que albergaban desde lo que es el Chinchay Suyu, que es justamente esto que ven acá en rojo, la extensión que es toda la parte de Costa Norte y Sierra de Perú hasta Ecuador, que incluso algunos autores dicen que se han encontrado algunos sitios que serían en Colombia, en el sur de Colombia. El Antinsuyo, que es esto que ven acá en color verde, que es toda la parte de Amazonas y parte oriental de Andes Centrales. El Coyasuyu, que fue obviamente el último sector, digamos, que se anexó al Tahuantinsuyo, que es parte del lago Titicata, norte de Chile, que César ya lo conoce, noreste argentino y Bolivia, y el Punto Insuyo, que sería toda la parte del sur y sudeste de Cusco, zona de Arequipa y la costa sur del Perú. Bien, o sea, para poder entender, digamos, el inca en sí y el Tahuantinsuyo en sí, la mayoría de los autores lo que primero resaltaba era la arquitectura, o sea, la arquitectura incaica junto con el material cerámico, o sea, que uno decía, bueno, hay presencia inca, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Entre, una, digamos, de las características que se daba era la arquitectura. ¿Por qué? La arquitectura inca, por lo menos, la más cercana al núcleo central que fue el Cusco, constaba primero de piedra o de roca, de roca canteada, o sea, eran muros donde no había argamasa, o sea, eran perfectamente ensambladas una roca con otra, o sea, alguno estado en Perú o en Cusco lo puede corroborar, y tenían ciertas planificaciones, ciertas estructuras que se repiten en sitios más alejados del Cusco como en el Chinchay Suyu o en el Coyasuyu, que es la zona de área de trabajo nuestra. Una de esas es la Ocabipata, o la Plaza Intramuros. Eran grandes plazas, justamente, con muros rodeándolas, algunas plazas podían medir hasta 15.000 metros cuadrados, que dentro de esas plazas había otras estructuras que eran importantes desde el punto de vista o ceremonial o ritual. Esas plazas se saben, digamos, a través incluso de crónicas que albergarían gran cantidad de población, no solo, digamos, el Inca en sí, como dios, digamos, del Tahuantinsuyo, sino también todo lo que eran las poblaciones locales, y era una forma, digamos, se realizaban ceremonias, ritos, digamos, lo que era la reciprocidad y demás, y era una forma justamente de legitimar el poder que se tenía, digamos, que tenía Inca sobre las poblaciones estas más alejadas del Cusco, y también el tema de afianzar esa relación con la población local, o sea, con lo que era la elite local, que eran los curacas locales, borejones también se llaman. Eso está, digamos, se ve no solo a nivel arqueológico, sino también está evidenciado en las crónicas, que obviamente tuvimos una charla de las crónicas que hay que tomarlas con pinzas siempre, porque depende también de quién la escriba, ¿no? Otra, digamos, de las características arquitectónicas Inca eran los ayahuasi, o grandes talleres, que también estaban asociadas internamente en estas grandes plazas, que era donde envergaban sobre todo mujeres que trabajaban los textiles. Los textiles para la época Inca fueron muy importantes, eran bien de prestigio muy importante, lo que eran los zunkus o ponchos que tenían. Otra de las características de la arquitectura Inca eran los sinchihuasi, o cuarteles para guarniciones que se daban en ciertos lugares también, que eran estos centros, después vamos a ver, grandes centros administrativos, que estaban íntimamente relacionados también con lo que eran las callancas, que eran grandes galpones de depósitos o incluso de albergues de soldados provisorios, o sea, no era, digamos, no era gente estable a los 325 días del año, sino que se daban en ciertos momentos, lo mismo en estas festividades que se dan en la plaza, que después vamos a ver en los sitios de estudio, que no se daban durante, no eran todas las épocas del año, sino, por ejemplo, en el Inti Rain, lo que se ve en el solsticio de invierno, o sea, en cierta época entre junio y julio, que incluso ahora se ve en el Cusco, se siguen practicando estas festividades. Otra de las características arquitectónicas incas muy importantes, en realidad, son los suyus. Los suyus son plataformas ceremoniales artificiales sobre elevadas, hay una gran diversidad morfológica de los suyus, si uno, a medida que uno se va alejando del Cusco, pueden diferir, o sea, son, en general, rectangulares, con más o menos escanilatas, con tamaños, pueden ir de 16 metros por 16 metros, hasta incluso de 7 metros por 3 metros, o sea, van cambiando esa morfología, pero qué importancia tenían los suyus, eran justamente los lugares como si fuera un altar, donde el Inca, digamos, se conectaba con la población a través de ceremonias, a través de lo que sería desplegando un escenario de importancia, que es donde se va, por ejemplo, el tema de la aliviación del índice, o sea, se tiraba la chicha, que era la bebida, digamos, oficial incaica, que es como si fuera una cerveza, de la fermentación del maíz, que como una forma de conectar lo que era el inframundo con lo terrenal y con lo suprarrenal, digamos. O sea, esa conexión que tenía el Inca, demostrar ese poder que tenía sobre la población local. O sea, estos huyus son, se han estudiado algunos, otros, digamos, incluso se han encontrado y se siguen estudiando, pero justamente el huyus es lo que sería el axis mundi, a partir de ahí se cree que se habría establecido todo el resto del emplazamiento incaico, o sea, a partir del huyus se daría, digamos, toda la arquitectura de lo que vengo hablando se planificaría a partir de este punto. Ahora les voy a mostrar algunas fotos porque por ahí así en el aire no se entiende. Otros sectores también característicos serán sectores de almacenamiento, que en general lo que se llaman las colcas. Las colcas serán estructuras circulares con una abertura, la techumbre era en forma cónica, que servía como almacenamiento sobre todo de papa y de maíz, que eran los de microtubérculos que se daban justamente en los Andes. Y por último, los RPC o rectángulos perimetral compuestos o también canchas, que eran recintos rectangulares con grandes espacios y con patios donde podrían ser tipo corrales y habitaciones. Así, ahí en general en estos sitios, con esta arquitectura, lo que serviría como sector de habitación de la población que estaría, digamos, establecida en el sitio, en el asentamiento. Acá son algunas imágenes para que vean cómo es la arquitectura, en sí, esto es lo que yo les decía, que es una arquitectura sin argamasa, o sea, tienen un tipo de estudio de la roca realmente, o sea, porque depende también, yo no lo nombré, pero es un poco lo que era la religiosidad que tenía el Inca, porque las rocas eran, veamos, todo lo inerte, sea el agua, las montañas, las rocas, eran seres que tenían también alma y que tenían conexión con ellos. Entonces, lo que uno puede ver, sobre todo en la arquitectura, es esta perfección en el tipo, digamos, de corte y demás. Este es el sitio que se llama Seixahuamá, que está en Cusco, que es una gran fortaleza, que acá es lo que yo decía, que todavía se sigue dando esta ceremonia, que es el Intirrani, que es la ceremonia al sol. Acá son otras imágenes también, estos son todos sitios cercanos al Cusco o en el Cusco mismo, con este tipo de plazamiento a lo que son las callatas, los inchihuasi, los ayahuasi, las plazas, esta es una de las plazas, después vamos a ver que las plazas difieren de tamaño, sobre todo, pero que la planificación urbanística se repite. Lo mismo que el tema de la presencia del Ushu, lo que sí, que eso después lo voy a retomar, el tema del Ushu no se da tanto para los sectores cercanos al Cusco, sino a medida que uno se aleja, que eso obviamente requiere decir, bueno, nosotros los incas tenemos poderío en los sectores más alejados y cómo, a partir de legitimar justamente el poder a partir de estas ceremonias y este rito de reciprocidad que se daba en estos lugares más alejados del Cusco. Acá son otras imágenes también, estas son zonas de Vilcabamba, que son valles cercanos al Cusco en sí, y este es Tamo Machay, que es otro de los sitios cercanos en el Cusco, que está a 40 minutos. Estas fotos serán más que todo para presentarles un poco la arquitectura inca que se da en las zonas más nucleares. Después van a ver que difiere un poco lo que tenemos nosotros en la zona del Cusco. Esta es una interpretación, por ejemplo, de lo que serían las callancas, estos grandes, digamos, balpones que servirían también como almacenamiento y en realidad también se cree, por las crónicas, que albergarían los soldados del ejército, digamos, por un tiempo determinado. Esta es una de las callancas que es en Incayacta, en Bolivia, en la zona del Cusco. Y estas son las colcas que yo les decía, las estructuras circulares que estarían relacionadas directamente con el almacenamiento. Hay circulares y hay también cuadrangulares que dependían, en general se encontraban en sectores más bien ventilados, altos, que justamente para la refrigeración de los cultivos. Con respecto al Koyasuyu, fue la última parte de anexión en el Tahuantinsuyu. Fue bastante rápido, se cree, digamos, por las crónicas que se da a partir de principios del 1400. En realidad las crónicas dicen que es 1451, o sea, que es bastante más tardío. En realidad en los sitios arqueológicos y las cronologías que estamos manejando se corre un poco anterior. Y lo que varios autores, dentro, sobre todo de Argentina, el noroeste argentino, proponen el éxito o las estrategias que tuvo el Inca para ir anexando estas poblaciones que se encontraban en el noroeste argentino. Una era la instalación de grandes centros estatales que se daban a lo largo del camino principal del Kapanian. El Kapanian se extendió y tuvo, digamos, un poco el éxito también porque permitía, digamos, unir distintos lugares de una punta a la otra del imperio y que servía también como para caravanas, para lo que era incluso la mensajería, eran los chastis, que eran personas que iban justamente moviéndose de lado a otro, llevando información. Y tuvo, digamos, uno de los éxitos que tuvo también fue la instalación de estos grandes centros estatales que administraban, digamos, las poblaciones locales que se iban anexando en el Coyo Azul. Otra de las estrategias que habría implantado el Inca en esta zona del noroeste argentino son lo que se llaman las fortalezas o pucaras, que eran lugares que se daban en general en zonas altas, en zonas de frontera, que eran asociados obviamente al Kapanian, a la red vía, que la importancia que tenían estos pucaras o pucaras incas era, más que todo, conservar, digamos, mantener la seguridad porque eran zonas de conflicto. En general se daban, por ejemplo, en las zonas del Chaco, de Formosa, que eran grupos más belicosos con otras características que, digamos, se instalaban estas pucaras como una forma de controlar estas poblaciones. Otra de los éxitos de las estrategias que tuvo en el noroeste argentino fue la intensificación justamente de la producción agropastoril a partir de separar los recursos, digamos, nativos o los de las poblaciones locales con los recursos o los andenes de cultivos destinados al Inca. Hay, por ejemplo, ejemplos en Jujuy, en Coctaca, que es un sitio enorme de andenerías, de andenes, o sea, de terrazas, de cultivos muy grandes que está dando, digamos, indicios, está corroborando este tipo de estrategia de separar un poco lo que es el consumo local del consumo más para el imperio. Otra de las más estrategias fue también la intensificación de la producción minera y artesanal, que eso también está muy relacionado con el tema de los mitimares. En la artesanal me refiero, por ejemplo, a la cerámica en sí, donde este traslado de poblaciones, ciertos sectores que eran buenos, por ejemplo, alfareos, se los utilizaba para trabajar para el imperio, básicamente, y al estar, digamos, colocados en otro sector que no era el original, era más fácil también poder dominarlos, por decir así. Y otra de las características bastante importantes a nivel ritual es el tema del reclamo de paisajes sagrados, en los que construían santuarios de altura. ¿Qué eran estos santuarios de altura? Básicamente, se daban en las montañas, en grandes cerros, de mucha altura, sacrificios humanos de niños, de la nobleza local, que era una forma, digamos, de propiciar un buen año. Se han encontrado, por ejemplo, en Salta, que, hablándolo con Lupe también, ella lo vio, el tema del museo de Salta de alta montaña, se encontraron tres momias, que lo que es en el Yuya y Yaka, que es una de las montañas más altas, que lo que estarían, digamos, propiciando es el buen año y demás, que es una ceremonia que se llamaba la Tapacocha, que también sirvió, digamos, como para afianzar esa religiosidad, esa estrategia con respecto a la apropiación del paisaje local. Por último, digamos, lo que es la infraestructura en las instalaciones que fueron más allá de en Cusco era, si bien la planificación y la urbanística es la típica que se ve incluso en Cusco, se da como menor envergadura o con, digamos, a menor escala, dependiendo del sitio, obviamente, porque podemos ver que no es todo igual, porque esto es lo que ciertos investigadores proponen, pero que uno puede distinguir las grandes plazas o alcaepatas, las callancas, los suyos, estos grandes patos y los sectores de almacenamiento, que son las colcas. Bien, en lo que es el noroeste argentino, lo que se ve sobre todo en ciertos sitios, como el Gualfinica, que es uno de los que voy a empezar a hablar, no hay cantería, no hay este trabajo de cantería, como si se ve, les mostré las fotos en el Cusco, sino se utilizaba la materia prima local, se trataba de buscar la perfección en el sentido de las caras más planas, pero no había, digamos, en este sitio por lo menos, no hay un trabajo más detallado de cantería, como si, por ejemplo, en el Cusco. Se ve también lo que son enclaves de producción, que eran destinados justamente a la agricultura, en ciertos valles ya en Catamarca, en lo que es el valle de Santa María, el Cajón y el Chupagasta de la Sierra, y hay enclaves administrativos, que son los dos centros de administración, los pucara, que eran en zonas, digamos, limitros, que son zonas de frontera, y los tambos, que eran asentamientos que lo que servían era para, como postas, para la gente, digamos, que iba de paso de un lado al otro hasta el Cusco. Acá son algunas fotos de, este es el Pucara de Aconquija, que es un pucara inca en la zona del Nevado de Aconquija, que tiene, por ejemplo, estas callantes, estos grandes depósitos. Fíjense que, obviamente, la arquitectura difiere bastante, porque yo les había mostrado en el Cusco, ya, y cuanto más acerquémonos a la zona de trabajo, también. Y después lo que es la Kayanca, en el Shinkai, que es otro de los sitios que también voy a, que estamos trabajando. Con respecto, les había dicho que tanto la parte, digamos, para describir en un principio lo que era el Tahuantinsuyu, que era la arquitectura, sobre todo, también se dio el tema de la cerámica. En Catamarca, en lo que es, sobre todo en lo que es argentino, se dieron distintas modalidades de cerámica, o sea, qué características tenía la cerámica, que era el inca imperial, que eran, en realidad, piezas importadas directamente del Cusco, que son pocos los casos que se tienen de este tipo de material. Uno es el Shinkai, que podemos saber. El inca provincial, que imitaban, digamos, estos estilos cusqueños, pero que diferían en algunos puntos, en la morfología y demás, tenía alguna cierta, sobre todo, en la producción, o sea, en la manufactura en sí. El inca mixto, que lo que tenía así, era una combinación de elementos cusqueños, o sea, cuando hablo de elementos cusqueños, ahora van a ver que sobre todo lo que prima en la cerámica o en el estilo incaico es la geometría. O sea, uno puede ver, no solo en la cerámica, sino también en los textiles que se han recuperado en algunos sectores, y también en el arte rupestre. Y después la fase incaica, que en realidad son, son los estilos locales, pero que hay ya, digamos, diferencias, o sea, uno puede ver el estilo local, pero con la morfología, por ejemplo, incaica, que son lo que llamamos fama, blasto negro, sobre rojo, yo cabir, politro, y demás. No me voy a detener mucho en la cerámica, porque si no, me van a matar. Pero bueno, lo que, digamos, la clasificación, las basitas en fincaicas, lo que prima sobre todo es esta que tenemos acá, que es el aríbalo o maca, que la importancia que tiene el aríbalo, primero que era, se daba sobre todo, servía para servir la chicha, y como forma también se utilizaba, era ligera, ¿por qué? Porque se tenía que trasladar con las llamas de una punta a la otra, por ahí llevando justamente la chicha, sobre todo en las festividades. Lo mismo que esto que ven acá, estos platos, que son tanto los platos como esta otra forma, que es un vaso, que en realidad es un quero, se llama, se daban, estaban asociados sobre todo a las festividades, a las grandes festividades que se daban en las plazas, que era una forma, digamos, de afianzar ese lazo que se tenía entre las poblaciones anexadas y el inca. Cuando hablo de inca, no me refiero a que era uno solo representante, sino imagínense que pasaba mucho tiempo, no era Martí Salén, sino que obviamente eran distintos gobernantes, pero que sobre todo en el Coyasuyu, que es la última parte, fue uno de los, bueno, que sería el Topalí y demás, que se dio en este sector. Para sintetizar, y después ya empezar a lo que es los sitios en sí, lo que es la ocupación incaica en el Norte Argentino, tenemos estos centros administrativos donde no hay, están asentados en lugares donde no hay población anterior, o sea, no hay registro de estructuras de asentamientos locales, o sea, es una búsqueda de un nuevo espacio totalmente distinto, o sea, una forma de separar, otra vez, lo local de lo incaico, o sea, no hay una preocupación, salvo en algunos sitios que se ve como una relación quizá más conflictiva de, como pueden ser, por ejemplo, los amarillos en Jucuy, sobre todo los sectores más rituales que están por encima, han hecho otras, digamos, instalaciones incaicas como, digamos, sacando lo anterior, digamos, como una forma más violenta de apropiación de lo sagrado, de lo local. Otra de las, de la importancia fue el camino incaico, obviamente, para facilitar lo que es el tráfico de caravanas, los chastis, el ejército de sí, y que también obviamente estaba, el camino estaba asistido por lo que son los tambos que se daban a una jornada de marcha. La arquitectura militar defensiva, o sea, los pucaras que estaban en sectores de frontera, que servían justamente en un planeamiento estratégico para poder preservar las comunicaciones y evitar la invasión de grupos enemigos. Y después, ciertas características arquitectónicas en los sitios incas que sugerirían este prestigio, estos grandes centros ceremoniales o incluso administrativos que son las callancas, las grandes plazas, los ushnus, algunos altares que son ejemplos, digamos, son estas características incas incas que se dan en sitios muy grandes como puede ser el shinkan. Bien, y ahora, a lo nuestro, esto fue una pequeña introducción, espero que no sea pequeña, pero bueno, el objetivo general que nosotros estamos planteando es ver las diferentes estrategias que tuvo el inca en el sector, digamos, de Catamar, que es el Valle de Hualfini y Valle de Quimibir, y articular un poco, digamos, cómo fue esa relación entre la población local y el inca cuando llega a este sector. Ver si realmente hubieron modificaciones, grandes modificaciones a nivel cultural, qué grande tuvo esa articulación con este nuevo régimen político-administrativo y económico, y eso, obviamente, los datos tratados relacionados a nivel regional, o sea, qué es lo que se sabe en otros valles, en otros sectores, para poder ampliar un poco el conocimiento que se tiene del inca en la zona de Catamarca. Esta es una imagen satelital de, localizando los sitios que voy a hablar, que es el Hualfin Inca, que es un gran centro administrativo incaico, el shinkan es otro de los sitios inca, y Villaville, Villaville 2, que son sitios locales, con asignación local, que es lo que estamos trabajando actualmente. Muy brevemente, las características ambientales son, en general, es una zona árida o semiárida, uno lo ve y dice, en realidad no parece árida, pero sí, llueve poco, y acá, esta es una panorámica, lo que tienen acá son las sierras de Hualfin, son sierras, y esta panorámica es la plaza de Hualfin Inca, o sea, yo se las quise mostrar para que vean el impacto que uno tiene, digamos, el entrar al sitio y poder ver justamente estas sierras que son muy bonitas. Y el río, el río Hualfin, que está a metros. Tiene, obviamente, se caracteriza por vegetación de tipo serófita. Este es uno, el instituto de Hualfin Inca, se trabajó en realidad, se hizo un plano en el 82 por el doctor Rafini y colaboradores, y recién después se empezó a excavar, bueno, empecé a excavar yo, con mi tesis, fue mi tesis doctoral, que se hizo un nuevo plano porque discrepaba bastante al anterior que se tenía, y se pudo ver justamente esta planificación urbanística típicamente incaica, donde se dividió en tres sectores. El sector A, que ven acá, es esta, la plaza, Hualcaypata, que tiene 15.000 metros cuadrados, tiene un gran muro perimetral. El muro no tiene más de 50 centímetros de altura, se creería que sería un poquitito más, pero no es, algunos discrepan, dicen que los muros serían hasta de 2 metros y medio y demás, y no, no es el caso, incluso en el Shinkal tampoco. Pero bueno, son diferentes interpretaciones. Lo importante, digamos, de este sector, que es, digamos, que uno puede decir, bueno, fue justamente un gran centro administrativo del área, es las estructuras también que tiene dentro de esta gran plaza, que es el Ushu, que se encuentra acá, es el sector sudeste, el tema de una callanca y una serie de recintos abosados que serían a los ayahuas, o sea, lugares, digamos, para hacer los textiles, en general lo hacían las mujeres, y un torreón que, estén destacada, que en un principio Rafino lo había descrito como que era ceremonial, excavándolo, el ceremonial tenía el nombre, porque salió toda cerámica más bien utilitaria y demás, o sea, que sería más para fabricación de alimentos a nivel mayor, digamos, justamente asociado a la plaza. Después, un sector B, con otra altitud, o sea, más alto, 2.000 metros, que se distinguen estas canchas, que eran otras características que yo les había mencionado, la arquitectura inca, donde tienen recintos rectangulares y singulares, que sería un sector más vinculado a habitacional. El sector A sería más de tipo público, o sea, donde se darían estas grandes ceremonias, mientras que este sector es más privado, por decir así, donde están estos recintos habitacionales. Aunque también se encontró en una de estas canchas una callanca, una segunda callanca en este sector. Y por último, el sector C, que lo que prevalece sobre todo, además de estas canchas, también estos grandes patios con recintos, tres grupos grandes grupos de coitas, o de estructuras de almacenamiento, que se encontraron prácticamente 30, que es mucho para el sector, digamos, de ahí de Guafín. Esta es una vista, una imagen satelital del sitio, para que tengan idea, esto es actualmente, o sea, está muy cercano, si logran ver acá las casas, a un barrio, y en ciertos sectores la roca se ha perdido porque uno va caminando y la ve en los cimientos de las casas. Entonces, eso junto con algunos morteros y demás. Pero bueno, es una cuestión, ya que va más allá de esta presentación, pero bueno, que uno también lidia en la parte, digamos, de esta zona. Estas son distintas panorámicas de la plaza. Fíjense, acá es el Ushnu. Esto, obviamente, acá hay menos vegetación, porque en octubre, esto fue tomado en septiembre, perdón, que no hay casi, y no llueve mucho, entonces, se puede distinguir bastante los muros, el muro este perimetral. Acá hay otra de las perspectivas, que esta es otra de las canchas, y acá es toda la plaza. Yo se los quise mostrar para que vean, digamos, la amplitud que tiene el sector, el sector A. Acá, este es uno de los muros, esto es en el Ushnu. Fíjense que, si alcanzan a ver las rocas, no hay un trabajo como el que veíamos en el Jusco, o sea, nada que ver. Si bien la roca es, no es una roca traída, o sea, no es alóctona, sino que se encuentra en el río. O sea, el río es bastante caudaloso, hace poco del año, y trae mucho material de acarreo, y han utilizado justamente este tipo de materia prima, que además, lo que buscan sí es en las caras más planas, como pueden ver acá, para, digamos, distinguir un poco de lo que sería la arquitectura local, que ahora después lo vamos a ver en los otros sitios. Esta es una imagen Google, con lo que sería lo que es el sitio en sí, levantado en 3D, para que tengan una idea de cómo está emplazado este sitio, y que además no hay un emplazamiento anterior en este sector, y todos los sitios locales están del otro lado del río. O sea, hay una división quizá implícita, eso es hipótesis, obviamente, pero de este lado del río uno ve este sitio, incalco, importante, es un gran centro administrativo, y del otro lado la población local. Bueno, acá otra imagen de la plaza, fíjense, con el lujo, que estamos ahí chiquititos. Bien, con respecto a esto, esto lo voy a pasar medio rápido, porque si no se va a hacer medio tedioso el tema del material, pero que uno pudo distinguir material, digamos, a nivel cerámico, si se acuerdan a lo que era la fase inca, o sea, lo que es la cerámica local, pero que tiene ciertas características también, ya que uno puede distinguir que hay presencia incaica, y también cerámica, lo que está ahí, inca local, donde la forma, el estilo y la pintura imita la cerámica incaica, pero la manufactura, en sí, la pasta es muy local, o sea, es diferente. Estos son algunos ejemplos de la tarea, digamos, de excavación que se hicieron en el principio, lo paso rápido para que no se me duerman, pero lo mismo el material místico, o sea, fue un trabajo muy fino, que se hizo de varias excavaciones y demás, imagínense que fue la tesis doctoral que duró 5 años, pero bueno, muy sintéticamente, el material místico también que se encontró, lo que prevalece, es la materia prima local, o sea, lo que es el basalto, la cuarcita y el silice que se encuentran en la zona, y en menor cantidad el silópalo, que sí, en este silópalo, que en realidad es madera sintesificada, no está en la zona, es zona de cuna, que estamos hablando de 300 kilómetros. Estos son algunos ejemplos del material lítico encontrado, fíjense, acá mayormente se encontraron no formatizados, lo que llamamos nosotros, lo que son las blancas, pero sí algunas formatizadas, como ven acá, en este otro sector, si me forman este, que es una punta de proyectil de calcedonia fracturada, una preforma también, pero que estaría relacionado también con la parte de manufactura de instrumentos líticos del sitio. Estas son algunas otras fotos del material lítico, es que es el silópalo que yo les decía, que se encontró en la parte, en uno de los recintos habitacionales, lo mismo que se han encontrado morteros y manos de moler, que también estaría relacionado con el tema de la chicha, o sea, de la fabricación del maíz, no quizá a tan gran escala, como si lo vamos a ver después en el chincar, pero sí para propiciar estas festividades en las plazas. ¿Hay alguna asociación entre las materias primas, las líticas de fuera, con fábricas y con un portero para la chicha o alguna cosa? ¿Cuál es el material de ese material? ¿Hay alguna...? Bueno, el tema de, bueno, el material exportado, o sea, importado, perdón, de más alejado, se cree, digamos, es buena materia prima, digamos, que para hacer la parte de instrumental. Y cuanto más lejos, porque lo mismo pasa con la obsidiana, uno la puede utilizar varias veces y reactivar el filo, que es mucho más fácil y que no es tan efectivo como si puede ser el basalto, que vos lo tenés ahí, pero el basalto por ahí depende de qué, se te fractura, te dura una vez y la tenés que tirar, y por ahí no podés reactivarlo. En el caso de, por ejemplo, el auxiliar, o el silócalo es buena materia prima, entonces sirve justamente para reactivar el filo y poder uno lo utilizar. Entonces, como que tiene una estimación diferente desde ese punto de vista, digamos, más funcional. Si hay algo más a nivel religioso y demás, ahí ya no te sabría decir. Pero bueno, básicamente, uno, digamos, los estudios que se hacen de materiales críticos es justamente, bueno, se puede reactivar, ¿no? ¿Por qué, digamos, está traído es al óptono? ¿Cuál es de importancia a nivel, más que todo, funcional? Bien, para resumir un poco el Walfininka, lo que vemos es justamente la gran plaza Boca y Pata, como la parte más importante del sitio donde se daban estas actividades religiosas sociales que se pueden ver actualmente en Cusco, con el tema, por ejemplo, del Inti Rain. La Callanca, que sería, digamos, es de 7 metros por 19 metros, que también sería, estaría asociado al albergue de estos ejércitos, a todas estas personas que vivirían en realidad poco tiempo. O sea, todo lo que es, no lo mencioné, pero todo lo que es, porque si no, no termino, pero básicamente todo el estudio, digamos, que hicimos en el sitio, estaba en un vicio que fue una ocupación breve, que no estuvo mucho tiempo ocupado, da un fechado en 1430 después de Cristo, que también es diferente a lo que dicen las crónicas, o sea, las crónicas hablan que fue mucho después, unos años después, en lo que es la parte de fechados radiocarbónicos, no nos están dando eso, sino que nos dan más temprano y no solo en este sitio, sino en varios se repite. Entonces, ahí es la idea de decir, bueno, hasta qué punto tomar tan literalmente las crónicas, ¿no? Pero bueno, el Ushu, por supuesto, súper importante, que no lo mencioné, pero que se ha encontrado también asociado, cerámica quemada, ocio quemado, o sea, camélide y cérvide, que estaría relacionado con esta ceremonia de propiciar, digamos, de legitimar justamente la relación inca-local y, digamos, aportando lo que sería al inframundo o en lugares de aliviación para propiciar el buen año. El torreón, que yo no lo mencioné tan explícitamente, pero que no sería a nivel serbaño, sino que sería un lugar, digamos, básicamente de fabricación de material cerámico, o sea, y de almacenamiento. También se encontró mucho material, digamos, más ordinario que serviría, como tienen, digamos, no se pudo reconstruir la forma y serían especies de tinajas y de aríbaros que serían más de almacenamiento asociados a esta ceremonia, ¿no? Y lo que serían, bueno, estos RPC o canchas que están en este sector, que estarían relacionados con el tema de la fabricación de textiles. Para resumir rápidamente lo que se supo, digamos, lo que se planteó de Gualfininca, vemos que tuvo una planificación en un emplazamiento bien interno sobre terrazas fluviales. Si uno logró, si lograron ver, o distinguir lo que fue el emplazamiento y el impacto visual que se tiene, digamos, incluso cuando uno entra al sitio, digamos, por una de las entradas, el impacto que se tiene incluso sobre la sierra que tiene enfrente es muy importante. También, digamos, la plaza formó, digamos, albergó las distintas estructuras de distintos tamaños internos, aunque también tendrían mucha connotación a nivel ceremonial y política también. Hubo, digamos, un desarrollo de las primeras épocas de la ocupación inca, un centro administrativo y una ocupación un poco intensa que puede también estar relacionado con que el sector B, digamos, habitacional no habría, o sea, estaría cierta la NID, básicamente, en este sector, no la población local, y que además estaría ocupado también en ciertas, o con más cantidad de gente, en ciertas épocas del año, no todo el tiempo. Y me tragué la cercanía también que tenemos con los sitios locales, pero es que hay una división, digamos, por un lado está el asentamiento histórico y por el otro lado los grupos locales, que ahora vamos a ver justamente esos sitios locales. Uno de los sitios es el sitio Villaville, rápidamente se encuentra hacia el noroeste, acá tenemos el golfiñica, este es el Villaville, es un sitio que no estaba registrado, que caminándolo lo encontramos, que si hubiéramos tenido el NIDA sería más fácil, pero bueno, allá no hay. Vemos justamente el sitio que se divide, es una terraza nuvial a 1850 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, donde, qué características arquitectónicas tiene, difiere muchísimo al golfiñica, lo que es el emplazamiento incaico, donde hay recintos rectangulares y cuadrangulares en menor proporción a algunos circulares, están hechos también con la materia prima local, acá son algunas imágenes de lo que es las estructuras, para que se den una idea, es muy, por lo que yo estuve viendo, con lo que es en época romana y perromana, difieren mucho los muros. Cuando uno hace arquitectura o hace arqueología andina, uno dice, no, sí, porque tengo muros, y cuando lo va otro que no está en la temática, ah, esto es, porque son muy chiquititos, pero bueno, es la interpretación que uno puede hacer a partir de los muros. La arquitectura es básicamente local, o sea, incluso a partir de los fechados que tenemos de las excavaciones que realizamos en el sitio, tiene incluso una ocupación más temprana, estamos hablando de época aguada, que se conoce allá en Argentina, que es entre 900.000 después de Cristo, hasta lo que es desarrollo regional, que es 1430, digamos ya, con lo que sería la presencia incaica. Los recintos excavados fueron dos, y después se hicieron varios sondeos, este es el plano que se hizo con la estación total, vemos un sector A y un sector B, el sector A obviamente es la que mayor cantidad de recintos tenemos, esta es una de las excavaciones, no sé si logran ver acá los muros, pero lo importante, o lo que nos llamó la atención, básicamente estas dos estructuras, que diferían notablemente del resto de los recintos. Bueno, paso rápido, acá son las excavaciones justamente de estos dos recintos, se encontró en este sobre todo mucho material cerámico que nos estaría dando, incluso lítico, que nos estaría dando, dice, que sería un lugar básicamente habitacional, donde se está haciendo, produciendo comida y también la parte lítica para la parte de la manufactura. Esto, digamos, el análisis del material cerámico, les muestro algunas imágenes del material. Esta, digamos, está básica, estaría asociada justamente a la parte de cocción de alimentos, pero también se encontró cerámica decorada, donde con esta fase inca también lo que es lo santamariano, lo belén negro sobre rojo, o sea, donde ya hay una cierta, digamos, relación, o sea, que uno puede tener el vicio de decir, bueno, este sitio también ha estado ocupado y también por los fechados, ¿no? Pero también tuvo, digamos, hay mucha cantidad de cerámica superficial y en esta atigrafía que son asociadas a este tiempo más temprano, o sea, como que uno puede inferir, hay una reocupación posterior para momentos ya más tardíos. Con el material lítico, uno le da mucha importancia al material lítico, no sé, pero bueno, porque puede interpretar muchas cosas desde la parte funcional, o sea, a partir de los estudios por ahí quizá más finos del lítico, uno puede decir, bueno, esto sí, efectivamente lo están usando para esto, a partir de estudios, por ejemplo, de residuos, a partir de estudios de filo y demás, que uno tiene otra piel linda más, pero bueno. Bueno, lo que sí resalta mucho en este material lítico es, otra vez, el basalto, o sea, esta materia prima que es muy abundante en la zona. Acá son algunas imágenes del material lítico que se ha encontrado en el sitio, también se ha encontrado una punta, pero bueno, y también pulidores como estos que estaban asociados en el recinto a lo que es la urna, o sea, que podría estar relacionado con la parte de manufactura de esta vasija en el tema de tratar de pulir y sacar las impurezas de la arcilla, básicamente, para que quede lo mejor perfecta o lo más perfecta posible con estos pulidores. También, bueno, no lo dije en el Guelfínica, pero también hubo análisis no solo de lítico y cerámico, sino también material óseo y también arquebotánico. Se han encontrado sobre todo falanges y falanges de quemadas, calcinadas de camélido. La mayoría es todo camélido, que es lo que estaría en la zona. Otro de los sitios locales, que este es de bastante, bastante reciente, porque en realidad lo empezamos a excavar el año pasado, este año, es el sitio Villaville 2. Si logran ver en esta imagen, está hacia el sur, digamos, sudoeste del sitio Villaville, justamente esta foto es una panorámica del sitio Villaville al sitio Villaville 2. Es un sitio que primero para poder acceder al sitio uno llega con la lengua afuera, básicamente, porque hay que trepar y es bastante cansador. Pero lo importante cuando uno llega al sitio en sí es, lo primero que ve son una serie de bloques muy grandes, de bloques de roca, que son la arenista y que presentan una patina negra y presentan arte rupestre, que es esta parte en el plano, este sector, y después, a medida que lo va caminando por el sitio, lo que logra ver son también otros recintos, pocos recintos, pero que son más grandes, que también son muros dobles, algunos conos sin relleno, que lo que resalta también la importancia, digamos, por lo que más resalta cuando uno llega al sitio es el paisaje, que hay el paisaje intrasitio cuando uno accede cuando llega y sube, después de tener la lengua afuera, en este sector. Acá es donde están justamente los rupestres, o sea, todos estos bloques rupestres, por acá abajo es la caída libre, o sea, ese es el borde. Acá uno puede ver, son distintas perspectivas del sitio, fíjense que obviamente el sitio tiene mucho viento, o sea, hay mucha erosión eólica, que justamente la materia prima del muro es arenista y se degrada bastante, entonces los muros en algunas estructuras no se ven o se ven muy al ras del suelo. Se hicieron varios sondeos, sobre todo en los bloques rupestres, para ver, digamos, qué es lo que estaba asociado justamente al rupestre en sí. Se encontró justamente todo materialístico y también cerámico, pero sobre todo materialístico, que estaría asociado justamente a la fabricación o la confección del arte. Acá, bueno, son unas imágenes para que pudieran ver el tamaño de los bloques y cómo, digamos, están orientados estos bloques. Lo importante acá son algunas de las iconografías que podemos encontrar en estos bloques. Esta que tenemos acá es la que es como una especie de plataforma, digamos, sobre el piso, que no sé si logran ver, pero la iconografía es básicamente bien incaica. Esto se puede ver justamente en alguna de las crónicas, en los uncus o en estos ponchos que se tenían. Se ve en esto, ahora no sé si se logra ver, pero es esta parte, que ven acá que pareciera como una mariposa, pero son cuadrados, digamos, concéntricos, que son muy característicos. Eso se ve incluso, charlándolo con otro colega amigo chileno, me decía que eso también lo tienen del otro lado de la cordillera, que es incaico. Que justamente, que igual hay mucho, digamos, discrepancia en relación a qué es realmente el arte propestre incaico y qué no, porque la población es bajo el dominio incaico. Entonces, bueno, hasta qué punto uno puede diferenciar el arte propestre incaico. Pero bueno, es una, digamos, una hipótesis, digamos, y que estamos tratando de corroborar incluso con el giz y demás. Acá son otros, otros del arte, justamente estas cruces, estas caras así más triangulares, esta bien triangular, o sea, todo lo que es geométrico estaría asociado justamente a lo inca, mientras que en estas otras es de tiempos anteriores, o sea, de lo que es de desarrollo regional, o sea, de lo que eran las poblaciones locales de la zona, que eran poblaciones, las Belén, se conoce exactamente por el estilo iconográfico, el estilo de la cerámica. Lo que sí llamó mucho la atención cuando empezamos a hacer estudios del arte, que no hay superposición de los motivos, o sea, uno puede ver los paneles bien diferenciados y no hay, digamos, no es que está, digamos, la iconografía que es asignada a lo local y por encima no encaiga, sino que está bien, digamos, diferenciado al espacio, no hay una superposición de grabado, que eso es súper interesante en el sentido de para interpretar justamente esta relación, porque el arte rupestre tiene mucha connotación ritual, ceremonial, entonces es una, digamos, de los indicios que nos está diciendo nosotros el tipo de relación que tendrían estas poblaciones locales con el Inca. Acá son algunos detalles de uno de los bloques donde uno puede ver, no sé si se alcanza a ver, pero llamas bien estandarizadas, que esas llamas se ven también en la parte chilena y que también estaría asociado a la iconografía Incai. Bueno, hay antropomorfos, hay también somorfos bastantes, como este, y acá no sé si alcanzan a ver, esta gran figura central que además resalta por el tamaño en relación a lo otro, que también presenta un unku o este poncho con puntos, digamos, y con lo que es el tocado, que estaría también connotando, digamos, un cierto prestigio. También asociado a estos grandes espacios tenemos estos morteros, estos morteros múltiples, que nos dan también evidencia de estas grandes, digamos, fabricaciones de gran cantidad de chicha y de comida y demás que estaría relacionada con justamente estas ceremonias que se estarían practicando o en el sitio o al Fininca o en este mismo sitio, habría que ver porque todavía lo estamos trabajando, y también relacionado con el Yinka, que es otro de los sitios incaicos importantes. Porque no hay en la zona, primero, no hay arte rupestre de este periodo en la zona, o sea, otros equipos que trabajan también, muy cercano a nuestro, no hay, o por lo menos no ha publicado, no sé. A ver, me estás hablando de esa misma zona que está en el Alto, que coexisten con rocas donde hay de arte rupestre y rupestre. Parecen evidencias de que habido ceremonias de dos tipos diferentes que no están bien cronológicamente aplicadas de que sí coexistían, no fueron unas antes, otras después. Dependida, digamos, justamente con lo que es las poblaciones locales, ya está con presencia en caipa. O sea, ya está, digamos, vos tenés una relación justamente con... Y que es el único espacio que coexisten estas cosas. Exacto, exacto. O sea, y esto, digamos, toda esta información material que está dando justamente, que está corroborando esta hipótesis que estamos manejando. Muy rápidamente, el material cerámico, vemos acá justamente el material de fase incaica, o sea, lo que era lo que yo les decía, que es la tradición local, pero con ciertas indicias, digamos, que nos están diciendo que es el Belén III, el Santa María Bicolor, que son... que se han hecho un montón de estudios muy específicos de cerámica, que lo que nos están diciendo que ya esa cerámica, o sea, el artesano está con, digamos, una presencia ya incaica y la está haciendo de una determinada manera. Y lo que es el inca local, o sea, está, digamos, el estilo y la morfología incaica, pero con la manufactura de las poblaciones locales. Acá también el material lítico, otra vez, que obviamente prevalece el más alto, pero también aparece obsidiana que en los otros sitios no aparecía. Que es esto justamente, Ana, lo que hablábamos, el tema de la obsidiana. Acá ven algunas puntas que incluso algunos autores dicen que estas puntas son bien asignadas al momento de desarrollo regional, o sea, que es entre el 1.000 al 1.400. Y esta que tienen al lado, acá está, estas dos, estarían relacionadas con momento incaico. Eso es una de las hipótesis. Esto, bueno, habría que verlo después incluso analizando a nivel funcional y demás del material. Pero, bueno, lo que resalta importante es que no hay obsidiana, no ha habido obsidiana en tantas cantidades como sí aparece en este sitio. Que, además, la obsidiana, se han identificado tres fuentes de obsidiana y la más cercana está a 300 kilómetros. Así que puede ser que sea un intercambio o incluso, digamos, la búsqueda de algo diferente también, ¿no? Estos son algunos ejemplos del material lítico encontrado en el sitio. Y para resumir de lo que estamos proponiendo del sitio Villa Bill 2, vemos justamente esta presencia incaica y la apropiación del paisaje local, sobre todo se ve en el tema de la iconografía. O sea, donde no hay, lo que vemos en el rupestre, no hay una superposición, sino que está bien, digamos, delimitado lo que sería lo local de lo inca. O incluso hay, digamos, en un mismo panel se han encontrado cosas que podrían estar relacionadas más a lo local, incluso al incaico, y no hay, digamos, uno no ve una cosa por encima de la otra, como si hay ejemplos más al norte. Estos grandes recintos, hay pocos recintos, pero muy grandes, que están asociados a mucho material cerámico y lítico en superficie, y también en excavación, que es lo que estamos empezando a hacer ahora. Pero también estarían asociados a estos grandes morteros, esos morteros múltiples, que están asociados por lugares así abiertos, que podrían confirmar el tema de esta existencia, digamos, de comenzarismo, estas ceremonias que salían entre lo local y lo incaico. Si bien no tenemos fechados, porque estamos esperando los fechados, pero todos estos indicios nos estarían dando que habría, digamos, una ocupación, digamos, para desarrollos regionales, y después silla con presencia incaica, donde sobre todo se ve en la cerámica que nosotros estamos encontrando. Y para finalizar, otro de los sitios, en realidad faltan más sitios, pero no los voy a meter porque si no no nos vamos más, pero era justamente el Shinkal. El Shinkal ha sido estudiado durante muchísimo tiempo, desde la década del 60, donde la importancia, digamos, que tuvo este sitio, primero, se consideró como una gran capital de provincia, o sea, ya a nivel más macro de lo que pudo haber sido Walfin Inca. Pero además, un colega amigo que está trabajando ahora, bueno, César lo conoce, el tema de la parte, digamos, están viendo ciertas orientaciones y demás de la parte arqueastronómica del sitio. O sea, no solo como un sitio más administrativo, sino más bien un sitio donde serviría para, más bien de tipo ritual, o sea, de grandes, un sitio importante de peregrinaciones, porque se han encontrado un montón de cerámica de incas, o sea, incos busqueños, allá, digamos, con otra connotación, otro prestigio, quizás, que es lo que nosotros encontramos en el Walfin Inca. La planificación también fue realizada a lo que sería la cosmología incaica, que, bueno, no la expliqué, pero es muy compleja el tema de la cosmología, pero que ellos sí, el tema de la naturaleza y todos los seres, digamos, que tienen alma, y demás, ellos diagraman toda la, estos son datos justamente más históricos, diagraman todos los sitios a partir de lo que es el Axis Mundi, o el centro de la Tierra, que es el Ushu. A partir del Ushu es como se va planificando todo el resto del sitio, que también, al igual que el sitio Walfin Inca, no, la ocupación no habría sido la permanente, habría sido más reducida, justamente, para Lenín, básicamente, y no para cualquiera. Entonces, el plano del sitio, algunas fotos de las estructuras que se puedan encontrar, este es el Ushu, no sé si lo alcanzan a ver, que es más grande que el de Walfin Inca, y además está en una posición central diferente al de Walfin Inca, que está en forma lateral. Hay una gran morfología de sitios a lo largo de todo el Koyasuyu, y también del Chinchay Sushu, y demás, pero que, no voy a entrar en detalles, pero que son importantes, y bueno, se está viendo otro colega y demás, de poder estudiar justamente la morfología, pero también la orientación arqueastronómica, que eso, César, no voy a meter, ese es tu hábitro. Esta es otra imagen del, acá se logran ver, está, son cerros, hay cerros aterrazados, que eso no lo tengo, bueno, no están en el Walfin Inca, que es esto que ven acá, acá es el Ushu, todo esto que se ve, es la gran plaza, que es mucho más amplia que lo que tenemos en lo que se definió en Walfin Inca, pero que hay ciertos, están justamente Giovannetti, y otros colegas amigos están viendo, digamos, la orientación que tendría, y digamos, ver el tema de los sapu, o de estos cerros importantes, digamos, cómo está orientado, y también estamos haciendo algunos estudios también en Walfin Inca. Esta es una foto aérea, digamos, de cómo estaría planificado los cerros aterrazados, hay dos cerros, dos grandes cerros, esta es la gran plaza, y el... Para finalizar, el Walfin Inca no fue establecido sobre un espacio local, o sea, se buscan estas diferencias, el sitio que ya vi, si bien no hay una conexión directa, no lo mencioné, pero hay poca cantidad de Inca local, o sea, hay, pero poco, estaría más ligado a las actividades cotidianas, como puede ser la agricultura. Esto mismo también se ve en algunos otros sitios que están trabajando otros colegas, donde no hay presencia de Inca tan fuerte, sí han encontrado, pero ellos establecen que habría ya conflictos antes de que llegara el Inca, y digamos, una forma también de contrariar al nuevo régimen era quemar las casas y dejar, abandonar los asentamientos e irse. Eso es lo que ellos proponen, digamos, porque tienen algunos indicios materiales que les podrían estar dando eso. En el caso nuestro, no vemos eso. O sea, no hay una, digamos, una relación más conflictiva, por lo menos a nivel material y arquitectónica, o sea, no hay una cosa por encima de otra que podría estar dándonos un indicio de decir, bueno, hasta qué punto sería la relación entre las poblaciones locales y el Inca en este sector. El tema del sitio visual y dos también nos da un cierto, digamos, un respeto con lo que es la iconografía local anterior, pese a la búsqueda también de un espacio propio incaico. Y para finalizar, si bien, bueno, vemos que lo que les presenté, o sea, el vínculo es muy difícil también de desentrañar, no es algo imposible, se puede hacer, es lo que estamos intentando ver. El tema de lo ritual ha sido muy importante, lo que son los paisajes y la apropiación de los paisajes locales como una forma de conectar ambos mundos, o sea, toda la parte de lo local con lo incaico y sobre todo lo cotidiano, o sea, girada en torno a todo lo religioso. Y lo que vemos justamente es que no hay un conflicto marcado, como sí se dan en otras regiones por ahí más al norte, en Jujuy, en algunos sectores de Salta, que sí se ve a través del registro material y de la cerámica que hay otro tipo de conflicto en este sector del valle, no lo vemos. Restería, bueno, después poder estudiar y más a futuro el tema de la organización social de cada grupo, o sea, lo inca y las poblaciones locales, que eran las poblaciones de Belén, y ver, digamos, indagar desde otra perspectiva, que son el tema de las ontologías nativas, pero bueno, no voy a entrar en detalles, así que, bueno, muchas gracias. Gracias.